Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martí y estos son nuestros titulares. Cumple más de una semana en huelga de hambre el famoso rapero contestatario cubano. Cubanos recién llegados a Panamá piden ayuda al gobierno, no todos tienen iguales sueños. Hay dadas reacciones en Venezuela por rechazo oficial a petición de la ONU sobre el líder opositor. Grupo extremista islámico ve frustrados sus intentos en batalla por Ciudad Siria. Conocerán a tres peloteros cubanos nominados para el guante de oro de las grandes ligas. Esto y mucho más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Continúa en huelga de hambre el rapero contestatario cubano conocido como El Crítico. Ángel Junier Ramón Arzuaga, preso en Cuba desde hace más de un año, comenzó la protesta hace ya más de una semana, con el fin de ejercer presión a las autoridades para que revisen su causa. El crítico inició la huelga de hambre el pasado 16 de octubre, apenas unas horas después de conocer la sentencia de seis años de privación de libertad por un supuesto delito de desacato, resistencia al arresto y atentado. El rapero contestatario reitera su inocencia. El rapero está poniendo en riesgo su vida. Sigue en huelga de hambre, sin agua y sin alimento, exactamente. En declaraciones a Radio Martí, la esposa del crítico, Yudisbel Rosselló Mojena, se mostró preocupada por el destino del rapero, miembro de la opositora Unpacu, la Unión Patriótica de Cuba. No ha podido verlo ni comunicarse con él. Según Rosselló Mojena, en prisión el crítico ha sido víctima de constantes golpizas, la más reciente el pasado jueves, luego de que se subiese en la azotea de la cárcel en Granma, conocida como Las Mangas, y denunciara mediante un cartel que portaba las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de La Habana. El cartel decía que un año va a ser el 11 de noviembre, que no tiene visita, que no vea a sus niños y libertad, decía. Confinado desde el 26 de marzo de 2013, el crítico insiste en que se revise su caso, ya que asegura que expresarse libremente no es un delito. Está pidiendo que se haga una revisión del caso. Esto lo sé porque ya como tal la sanción, él escribió esto por atrás de la soja y lo mandó. Me hicieron llegar a mí y a su familia y por eso le digo esto, porque así fue como lo puso. Que le dé las visitas, porque hace ya va a ser un año, ahora el 11 de noviembre, de que él no coge visita y de ver a sus niños. Que él prácticamente, el niñito pequeño no lo conoce, de los dos meses no lo ve. Y junto con el crítico, fueron condenados a cinco y cuatro años de prisión otros dos activistas cubanos. Nosotros aquí seguiremos este caso y les llevaremos a ustedes, por supuesto, toda la información. El grafitero y activista Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, fue absuelto por un tribunal de La Habana, según informó el músico Gorky Águila, quien asistió a la vista oral. El Sexto estaba acusado de amenaza verbal a partir de un presunto incidente familiar. Activistas de derechos humanos habían advertido que el régimen pretendía hacer con el grafitero lo mismo que con el escritor Ángel Santi Esteban, condenado a cinco años de cárcel después de un juicio sin garantías por supuestos delitos de violación de domicilio y lesiones. Según Gorky Águila, un testigo de la defensa, afirmó en el juicio que en ningún momento hubo tales amenazas. Todos los planteados del juicio estaban bien, lo que nosotros esperábamos, si se hiciera justicia, que era que no daba lugar ese delito de supuestas amenazas al cual estaban acusando a Danilo. Realmente la acusación viene por parte del padre, de la esposa de él, la mamá de su hija. Y entonces, por la declaración que dijo este señor ahí en el juicio, es que él no le tenía miedo a Danilo. Y eso es una cosa que fue aprovechada por la abogada. Y desde la capital de Panamá, Ricardo Quintana nos cuenta la historia de cuatro cubanos que, al igual que muchos de sus cotarráneos, se encuentran en ese país tratando de obtener asilo político. Adelante, Ricardo. El efecto Ciudad de Panamá es un destino obligado para todo aquel cubano que ingresa de manera ilegal a este país por la frontera con Colombia. Hoy conocimos a algunos de ellos y quisiéramos compartir sus historias con todos ustedes. Rafael, Junieski y Antonio vienen hermanados desde Colombia luego de un largo andar y capeando obstáculos de toda índole. El gobierno de Panamá nos ayude. Hemos ido a varios lugares, pero como que no han visto como cubanos en mirando económico. Y no somos así, somos opositores políticos, que sufrimos mucho en Cuba. Rafael Alejandro asegura que fue reclutado por la seguridad del Estado para infiltrar grupos de la oposición en el Oriente Cubano, aunque no mostró evidencias concretas. Deserté estando infiltrado en la oposición política. Esto trajo como consecuencia muchas represalias, amenazas por parte de los órganos de la seguridad. Digamos que durante meses logré mantener una actitud en apatía con los temas políticos y burlar a la seguridad del Estado, demostrando que mi comportamiento, si un día salía de Cuba, iba a ser totalmente el comportamiento de un migrante económico, que no me involucraría en temas de política, y menos con la oposición. Así cuenta que logró salir a Ecuador y en ruta ilegal pasar a Colombia, luego a Panamá. Colombia luego, por la coyuntura política y por los diálogos de paz que se sostienen en La Habana, Cuba, nos negó a unos cuantos opositores políticos que estábamos solicitando el estatus de refugiados por persecución allá en Colombia, nos negó dicho estatus, dicha condición. Antonio Mujica trabajó como especialista de recursos humanos en el ICRT. La seguridad del Estado, según dice, le pidió cooperación con un acercamiento hacia los grupos de derechos humanos en la isla. Yo me niego, ya yo comienzo a apartarme y a partir de ahí comenzaron amenazas contra mí. Ya por llamadas telefónicas me amenazaban. En varias ocasiones vi ya el teléfono que estaba interrumpido por el identificador de llamadas, sentía cuando estaba hablando que como si estuvieran levantando un teléfono. En Panamá este grupo hace gestiones para afincar residencia en el país. Hasta ahora ese esfuerzo ha sido en vano. No han sido capaces de individualizar los casos nuestros. No se han tenido en cuenta las evidencias, los elementos que hemos planteado, que hemos manifestado, de por qué salimos de Colombia, de que hubiésemos querido quedarnos en Colombia, que no estamos soñando con el denominado sueño americano, como se le dice. Se rieron de mí, me dijeron que eso era problema de todos los cubanos que llegaban aquí, que llegaban sin dinero porque en Colombia le quitaban el dinero y que aquí entonces ha pedido refugio todo el mundo. Rosel Rodríguez de la víbora Navana hizo el mismo recorrido. Hoy en Panamá dice que no aguanta un día más. Pero aquí la vida no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene oportunidad de nada. Y ya en unas horas parto para Costa Rica para cambiar mi vida. A todo esto el gobierno panameño no considera, al menos por ahora, cerrar su frontera o restringir la entrada de lo que ellos han considerado ya migrantes socorridos. En Ciudad Panamá, Ricardo Quintana, Martín Noticias. Entre tanto, jóvenes maestras cubanas expresaron a periodistas independientes por qué optaron por el magisterio como una última opción en sus carreras universitarias. Pero finalmente abandonaron esa profesión. Nuestro colega Amado Gil expone las causas. La educación ha sido y es una de las cartas de presentación que el gobierno cubano ha usado en los últimos 55 años. Pero al mismo tiempo, la crisis de la educación en Cuba tampoco es ajena al cubano de a pie. Una crisis que comienza desde que un joven tiene que optar por el magisterio como última opción para no quedarse sin carrera universitaria. Yo por última opción escogí maestra primaria. Yo estudié enseñanza primaria, lo cogí en el pre y eso fue lo que yo estaba desempeñando. Porque llegaron pocas carreras, otras carreras que... Y esa la cogí ya para ver, para conocer y me gustaba. Esta otra joven de la ciudad de Guantánamo también escogió como su última opción, magisterio. ¿Por qué dejaste la carrera? Porque nosotros estábamos trabajando y estudiando a la vez y nos pagamos nada más 200 pesos. Y eso a mí no me daba para nada y tuve que entonces dejarla para poder hacer dos cosas en la casa para que me diera algo, para sobrevivir por mi hija. Historias con un común denominador, problemas económicos. Tuve que dejarla. ¿Por qué? Porque no me daba. Uno de los factores que dijeron estas jóvenes en Guantánameras a la agencia de prensa independiente Palenque Visión del por qué de tanto fraude en las escuelas cubanas es la economía. Y como el dinero no le da a nadie, ¿qué es lo que hacen? Para recuperar el dinero venden las pruebas, venden las comprobaciones, todo para hacer el dinero. Porque no le da el sueldo para nada. Pero no todas las maestras piensan igual. Esta joven dice que estudió y ejerce el magisterio por vocación. Y que no se pueden justificar las ilegalidades. El maestro debe ser ejemplo en la sociedad. Y se está hablando de que se debe combatir el fraude desde los niños. Cuanto más el maestro, que es el eslabón fundamental de preparación y de educación a los niños y a las familias, si comete estos actos que son actos delictivos, son sancionados, son penalizados, considero que no quieren su vocación, pero que tampoco quieren al país, ni quieren a su razón de ser, que son los estudiantes o los niños. En ocasiones, el propio gobierno cubano ha lanzado fuertes críticas a su propio sistema de educación. Amado Gil, Martín Noticias. Y nuestra página web martinoticias.com sigue adelante con su iniciativa. Reporta Cuba, mi barrio, dos años después del paso de Sandy. La iniciativa pide a activistas y reporteros ciudadanos enviarnos, a través de correos electrónicos, fotos ilustrativas de las regiones más afectadas por los embates del ciclón Sandy, que impactó la isla en noviembre del año 2012. Así que puede enviar sus imágenes al correo electrónico reportacuba.gmail.com. Muchas gracias. Y así hacemos una pequeña pausa y al volver, autoridades estadounidenses reconocen que la llegada del ébola a Nueva York era cuestión de tiempo. El Comité de Derechos Humanos de la ONU lanza al gobierno de Hong Kong una categórica exigencia. Esto y más, al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. En Venezuela, familiares de Leopoldo López y sus seguidores reaccionaron ante el rechazo del gobierno a la resolución de un grupo de trabajo de la ONU que reclama la liberación inmediata del líder opositor. López está preso desde febrero pasado. Desde Caracas, David de Mateis tiene el reporte. Casi ocho meses tiene Leopoldo López tras las rejas en la cárcel militar de Ramo Verde. La recomendación de la ONU de liberarlo abrió una ventana de esperanza a los padres de López que de inmediato fue cercenada por el gobierno nacional. Una cierta decepción del resto de los países que están representados en la Asamblea porque es indudable que Venezuela no respeta a las Naciones Unidas. Y cómo es posible que un país que no respete la organización de las Naciones Unidas pretenda pertenecer a una de las organizaciones más importantes de la Organización de las Unidas como es el Consejo de la Seguridad Permanente. Creo que hay toda una hipocresía en todo este proceso. Leopoldo no tiene que estar preso. Leopoldo no tenía que estar preso ni un día. Leopoldo fue detenido arbitrariamente y así lo dice la resolución de la ONU. Venezuela tiene que cumplir. Eso sí es un tratado vinculante. Leopoldo lo tiene que liberar, tiene que liberar a Ceballos, tiene que liberar a Escarano y tiene que liberar a todos los estudiantes y a todos los presos políticos. La petición de la ONU fue difundida tras demostrarse que fue Leopoldo López detenido arbitrariamente y sujeto a violaciones graves en el debido proceso. La Organización de Naciones Unidas hizo un exhorto para soltar a Leopoldo López y para soltar a Ceballos y resulta ser que ahora los países de Latinoamérica y del Caribe pudieron darle la responsabilidad a Venezuela para que forme parte del Consejo de Seguridad de la ONU y resulta ser que uno no entiende cómo quieren aspirar a una posición pero no respetan los postulados de este organismo internacional. Por otra parte, Chubo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela cuestionó el ingreso del gobierno venezolano al Consejo de Seguridad de la ONU. Nosotros pensamos que Venezuela tiene perfecto derecho a estar, no te digo en la ONU, en el Olimpo debemos estar. La lástima es que estemos tan mal representados. Hay que recordar que esta es la quinta ocasión en la que Venezuela está ocupando un puesto rotatorio en el Consejo de Seguridad. Es decir, esto es rutina, esto no es motivo para la laraca gubernamental. Aquí lo importante no es quien se sienta en un curul, en un escaño, el Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí lo importante es que no haya ese termenofén en las farmacias. Aquí lo importante es que no hay anestesia en los quirófanos. Aquí lo importante es que no hay justicia, no hay paz, no hay libertad en Venezuela. Eso es lo importante y eso tenemos que resolverlo, no en la ONU, eso hay que resolverlo acá. El canciller venezolano Rafael Ramírez indicó que el gobierno en su momento dará una respuesta oficial a la resolución de la ONU, exigió respeto por las instituciones venezolanas que llevan los casos relacionados con los hechos violentos del pasado 12 de febrero. Entre tanto, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, continúa su gira por la Unión Europea buscando y pronunciamientos y exponiendo distintas autoridades internacionales. El inédito caso que vive el líder de la oposición venezolana. Desde Caracas, Venezuela, David Mateis, Martín Noticias. El primer paciente con ébola en Nueva York, un integrante de la organización Médicos Sin Fronteras, recibió elogios por buscar asistencia inmediatamente después de mostrar los primeros síntomas. No obstante, su prometida y dos de sus amigos fueron aislados y permanecen en observación, aunque hasta ahora no han mostrado síntomas. El siguiente reporte de la agencia Reuters tiene más. Era cuestión de tiempo, reconocen las autoridades estadounidenses, para que surgiera el primer caso de un paciente con ébola en Nueva York. Craig Spencer, médico de 33 años, profesor en la Universidad de Colombia y miembro del Departamento de Emergencias Internacionales del Hospital Presbiteriano de Nueva York, recién llegado hace una semana de Guinea Conakry de ayudar con Médicos Sin Fronteras, empezó a sentirse mal el martes y fue ayer jueves con 39 grados y dolores abdominales cuando sonaban todas las alarmas. Junto al gobernador del estado, Andrew Cuomo comparecía el alcalde de la metrópoli. No hay razón para alarmarse, decía Bill de Blasio, para tranquilizar a los ciudadanos. En casa del médico en Harlem, los vecinos reciben la noticia con serenidad, aunque tienen miedo. Su novia, un par de amigos, están ya todos controlados. Aunque sus movimientos habían sido tan normales como echar un partido de bolos, se cree que el grupo en riesgo es muy pequeño. Spencer regresó de África Occidental por el aeropuerto Kennedy, uno de los cinco de todo el país, con un dispositivo de control de temperatura contra el ébola que superó sin problemas. Tras los primeros análisis, ahora hay que realizarle pruebas de confirmación. Permanece ingresado en el Hospital Bellevue de Manhattan. El estado de Nueva York es uno de los seis que van a endurecer los controles a diario tres semanas a los pasajeros que lleguen de los países afectados. El intento del grupo extremista Estado Islámico de tomar la ciudad fronteriza siria de Kobane se estancó. Según funcionarios militares estadounidenses, los combatientes kurdos probablemente podrán seguir repeliéndolos con la ayuda de los ataques aéreos lanzados por la coalición encabezada por Washington. Según esa versión, las líneas del frente entre el Estado Islámico y las fuerzas kurdas no han variado durante la última semana y media. Los reportes describen los actuales enfrentamientos como una batalla callejera en el terreno con áreas que cambian de manos cada tanto. Pero Kobane revista importancia simbólica, por lo que la jerarquía militar estadounidense cree que la ofensiva yihadista continuará. Y en Ginebra, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno de Hong Kong que ponga en marcha reformas democráticas si consideró insuficientes las impulsadas hasta la fecha. Asimismo, señaló que el ejecutivo hongkones no ha escuchado a los jóvenes que se manifiestan desde hace semanas en las calles de ese territorio semiautónomo chino, demandando poder elegir a sus dirigentes por sufragio universal. Mientras, participantes en las protestas pro-democracia lograron controlar a un hombre que lanzó botellas con un material inflamable en un área controlada por los manifestantes. Agentes policiales y bomberos acudieron al lugar y se llevaron al sujeto. Un oficial de policía dijo que el incidente permanece bajo investigación. Hacemos un nuevo alto, pero no se vayan porque regresamos en breve con toda la información deportiva. Así es, por supuesto, aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Asistentes al sexto festival Leo Brower de Música de Cámara expresaron su satisfacción a la prensa independiente, pero la mayoría parece ignorar que este evento estaba brindando su edición final. Y todo esto por falta de apoyo y de fondos para realizarlo. Desde la isla, Marta Hernández González tiene el reportaje. En el Teatro Carlos Marx, Teatro Mella, Teatro Martí, Cine Teatro Miramar, desde el 27 de septiembre hasta el pasado 10 de octubre, se celebró en la capital cubana el sexto festival Leo Brower de Música de Cámara. Eventos de música me gustan mucho. Entonces, bueno, tuve el tanto de cuando saliera la convocatoria, la programación, etc. El festival, además de conciertos, tuvo en su programa conferencias, clases magistrales, performances, espectáculos, además de exposiciones de artes visuales. Esto es Leo, que trae lo mejor, lo sublime, que tú sales del teatro, que quisieras seguir. Hoy, que son gente regalados, estaba trabajando, lo regalaron y llegué a la casa, se cambió y lo primero para acá. ¿Y qué le ha parecido? No, nada, yo no sé. Leo Brower es fundador del Grupo de Experimentación Sonora del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos ICAIC. En el año 2009 recibió el Premio Nacional de Cine de ese año por su intenso y productivo acercamiento al cine cubano con partituras memorables. En el 2010 se le otorgó el Premio Tomás Luis de Victoria. Leo Brower tiene una activa participación en la organización del concurso y festival internacional de guitarra de La Habana. Se han puesto a disposición del evento más opciones. Está esto, está la Basílica, hay otros lugares. ¿Por qué no vamos a bajar? Se le ha dado esa idea. ¿Qué será? Se le ha dado promoción, pero me parece que se le ha dado un poquito más de promoción. ¿Cómo se enteró usted, por ejemplo? Bueno, yo creo que envío el noticiero de la sede de la tarde, el noticiero cultural. Y bueno, todas las cosas culturales siempre, como ya yo me entretengo a este 27 giro, siempre estoy atenta a todas las cosas que dan y las cosas nuevas. Reportó desde Ciudad de La Habana, Marta Hernández González. Bueno, y así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com. Pueden enviarnos fotos, sugerencias y comentarios y videos a martiantenalive.com. Muchas gracias y que tengan todos un feliz fin de semana. Hasta el lunes. Chao. Chao. Chao.